Concejalía Juventud del Ayuntamiento de Agüímez informa que hasta mañana martes 22 de diciembre está abierto el plazo de inscripciones para visitar Planeta Gran Canaria, la decimoséptima feria de la Infancia y la Juventud, que tendrá lugar en el recinto de Infecar, en la capital de la isla, entre el 24 de diciembre y el 4 de enero, en horario de 10 y media de la mañana a 8 de la noche, excepto el 1 de enero que será de 4 y media a 8 de la tarde. El 31 de diciembre permanecerá cerrado. Las inscripciones se pueden realizar en las oficinas municipales ubicadas en la calle Barbuzano número 16, segunda planta, en Agüímez Casco, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en la Casa de la Cultura del Cruz Arinaga de 4 de la tarde a 9 de la noche. Las actividades programadas en Planeta Gran Canaria contemplan teatro, granja en vivo, atracciones, videojuegos, baile, castillos hinchables, pintacaras, entre otras muchas.